Camino con la ostra, pero a mí me gusta que me muerden a ti. Parar de las calles de Girardot. Y bueno, se largó la lluvia. Bueno, día 3, día de la carrera, son las 6 de la mañana más o menos. Ya estamos acá listos para ir a la largada. Gente, es una locura. Yo estoy medio dormido. Ahí está Bud. Listo por ahí. Ahí está mi querido padre. Les voy a mostrar un poco de ver si me puedo subir una moto. Así disfrutamos de este Giro de Río. ¡Vamos, país! ¡Ey, Rodri! ¡Vamos a mostrar! ¡Buenos días! Bienvenidos al Giro de Río Edición Central aquí en Colombia, en Girardot. Del doble ganador de etapa en el Giro de Italia, Santiago Wittrago. ¡Fuerte el aplauso para recibir al campeón de la vida, Mauricio Soler! ¡Estoy hablando de Bud Vaner! ¡Rorri Boberto Brás! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Estamos listos para disfrutar esto o qué? Lo mal que me quedan los cascos... Pero bueno, tenemos motos, ché. Si pueden hacer siendo poco cabezones, mejor. Porque miren lo que me queda acá. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Esto es hora de la locura. Un parada en la calle de Girardot. ¡Miren la gente! Hicieron una parada técnica. Ahora sí seguimos. Y bueno, se largó la lluvia. No es agua. No pasa nada. ¡Vamos, muchachos! Esto es una locura. Literalmente una locura. No puedo caer. No pasa nada. 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 Esta gente vuela arriba de la bici. Literalmente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Energía linea. Nineñor. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicitaciones! Gracias a todos por habernos acompañado, pero quédense, quédense porque se viene un show.